A pocas horas de iniciar el proceso electoral, analistas manifiestan que al contar con la presencia de un gran número de observadores, tanto nacionales como internacionales, genera un cierto grado de incertidumbre en el proceso electoral. Quienes argüllen será marcado en la historia de la democracia hondureña. Cuando hay un proceso electoral dudoso, que hay mucha incertidumbre, es cuando viene gran cantidad de observadores. Cuando hay un proceso normal, no hay observadores. Y aquí, lo irregular de esta campaña, y por lo cual vienen, es por la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández. Se ha llegado a mencionar por parte de politólogos que es uno de los procesos que ha generado mayor duda en una contienda electoral. Ante esta situación, la pastoral Caritas asegura que esos procesos deben ser observados desde antes del desarrollo del sufragio. Sí, son procesos normales en las democracias, sobre todo latinoamericanas. Creo que las reelecciones en Honduras han generado algún tipo de bastante necesidad de algunos organismos de poder estar, de observarlas, sobre todo por la conflictividad que se ha dado en los últimos meses por parte de los candidatos a la presidencia. Creo que el tema de las denuncias que han establecido algunos candidatos y lo que se ha manejado sobre el tema de la transmisión de los datos en el proceso electoral ha generado el interés de varias organizaciones y de varias instituciones que son garantes y que son observadoras en procesos en Latinoamérica para que puedan estar en Honduras. Para este sociólogo es necesaria la presencia de organismos internacionales a raíz de que la historia electoral del país no cuenta con un récord de transparencia, por lo que es necesario la presencia internacional para dar fe del mismo. Más allá de eso yo no veo ninguna dificultad, por el contrario, en la medida en que hayan más observadores, eso da más credibilidad, más legitimidad. Son los ojos del mundo los que al final de cuentas darán testimonio de cuán perfecto o imperfecto fue el sistema. Según el Tribunal Supremo Electoral, la presencia de observadores nacionales e internacionales y de organismos dará paso a unas elecciones que serán reconocidas tanto dentro del territorio hondureño como fuera del mismo, por lo que ya están listos alrededor de 15.000 observadores en todo el proceso. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Mica Sánchez les informó Josué Varela.